cómo está mi gente les saluda monólogo popin quiero enviarles un cordial saludo y una gran invitación para que sigan la página porque se va a venir cosas muy interesantes mucha información con respecto a cómo nació la cultura hip hop en el ecuador y también cómo evolucionó el baile dentro también de lo que es la cultura funk style así que los esperamos